bienvenidos amigos hoy les traigo este control con falla de drift en el stick derecho nosotros vamos a repararlo pero quiero hacer un vídeo bueno este vídeo lo quiero hacer más que nada pensando en las personas que no tienen para repararlo en ese momento y quieren una solución algo rápida entonces vamos a tratar de reparar este control de manera rápida y fácil con con cosas que podamos tener en la casa obviamente teniendo ya por lo menos la herramienta para desarmarlo teniendo nosotros la herramienta vamos a poder este hacer el procedimiento que vamos a hacer a continuación y esperemos que pueda funcionar en caso de no funcionar ya pasaríamos ahora si a lo que es reemplazar lo que es el potenciómetro que es la pieza que hace que funcionen los joystick entonces qué es lo que necesitamos para empezar nuestro control que tenga falla un hisopo o cotonete o no sé cómo le llamen en sus ciudades un desarmador este t6 no creo que sea necesario pero debemos de tenerlo nuestro desarmador t8 con punta de seguridad y una plumilla una plumilla o uña unos le dicen uña plumilla ua metálica como la puedan conseguir en su en su país o en su estado en su ciudad esta es una plumilla de 0,33 milímetros a ver déjenme checar bien 0.30 milímetros es de 0.30 milímetros vean así está de delgada y aparte de que puede ser un poco flexible no se rompe entonces es muy eficiente a la hora de desarmar nuestro control aquí vamos a primero probar la falla que tiene nuestro control vamos a pasar a la cámara del xbox aquí está conectado nuestro control nosotros lo movemos y movemos este el cliente me comenta que este se empieza a ir solo hacia arriba entonces ahí va hacia arriba está subiendo, está subiendo entonces nosotros tenemos que regresarlo vuelve a subir solo y a esto es a lo que llamamos nosotros drift vale entonces vamos a proceder a desarmarlo aquí desconectamos lo que es el control de la consola retiramos la tapa este control ya lo han abierto esto tengo entendido lo llevaban antes a otro servicio electrónico pero empezaron a probar el servicio que yo doy así que cambiaron de taller de reparación y ahora ya me los traen a mí entonces vamos a utilizar nuestra púa metálica en el caso del control de series de xbox series yo comienzo desarmando de la parte de aquí abajo y de ahí solamente voy deslizando la púa hacia arriba para abrirlo de manera fácil sin que dañemos nada de los plásticos del otro lado hacemos lo mismo y listo ya tenemos abierto esta púa metálica la deben de vender porque es para guitarra así que traten de conseguirla donde vendan accesorios para guitarras las electrónicas también las venden ahora también en los talleres de reparación celular la usan mucho también entonces estas hay que conseguirse una es muy buena, es muy barata les va a costar como 10 pesos mexicanos entonces me imagino que en cualquier país debe de estar barata esta pieza o este accesorio ahora utilizamos nuestro desarmador T8 para retirar los tornillos aquí ya retiré el tornillo ah ya retiré un tornillo creo que no trae el tornillo aquí vamos a retirar los demás listo todo lo demás ya solamente se tiene que levantar no tenemos que desoldar ni nada aquí en este caso de la placa si tenemos que retirar lo que son unos tornillos déjenme ver si puedo enfocarles porque no tengo conectado el microscopio porque conecté el Xbox pero aquí vienen dos tornillos en cada esquina aquí en esta parte aquí en esta parte es uno y aquí está el otro entonces estos dos tornillos los tenemos que quitar con nuestro desarmador T6 podríamos trabajar con los con los vibradores soldados pero si tienen algún cautín por ahí hay que retirarlos si no tienen el cautín y si no no quieren este esperar a conseguirlo simplemente pueden arrancar los cables no pasa nada después los pueden volver a soldar pero de preferencia cortenlos con un pequeño cúter y pueden este dejarlo sin soldar eso solamente es para los vibradores hay mucha gente que desactiva la vibración en el control así que no no creo que les afecte mucho a menos que de plano les guste que el control libre con los disparos etc yo aquí como si tengo lo que es el cautín voy a voy a retirarlos en caso de que sea necesario pero vamos a ver si podemos hacerlo sin sin retirar los vibradores sin que los desondemos vamos a retirar los capuchones ponemos por aquí cerca el jack de audio los audífonos y aquí ya tenemos la placa creo que no va a ser necesario que la desondemos que desondemos los vibradores entonces nosotros tenemos la falla en este joystick o potenciómetro más que nada ese es el nombre correcto de la pieza potenciómetro joystick ya es en el caso de que el control esté completamente armado así se le llama a esa parte pero como nosotros estamos a nivel técnico pues vamos a llamar a la pieza por su nombre potenciómetro es el potenciómetro que debemos solucionar ahora la falla que nos marca es que el potenciómetro se nos está yendo hacia arriba que solito se mueve hacia arriba que podemos hacer para solucionarlo parece que el potenciómetro está en buen estado aún posiblemente sea un pequeño desgaste o por el uso que va teniendo el control dentro de estas piezas verdes que se llaman ejes viene una pequeña parte de cobre que con el tiempo como que se va carbonizando se ve como quemada entonces eso hace que ya tenga como falsos que hacen que se active el potenciómetro o incluso que no se active y por eso hay veces que no pueden hacer que la palanca pueda hacer la función hacia arriba o hacia abajo dependiendo de donde esté el desgaste o donde esté lo carbonizado de la pieza como la falla es hacia arriba nosotros vemos que el único eje que se mueve al hacer la pieza hacia arriba es el que está controlando esa función si yo muevo el potenciómetro hacia arriba este eje no se va a mover pero el del otro lado si se va a mover no sé si se alcance a ver ese es el eje que nosotros vamos a trabajar de manera un poco austera para nuestros usuarios que quieren reparar su control en casa o que no tienen el dinero para arreglarlo en ese momento solamente necesitamos buscar algún pequeño clip algunas pinzas picudas yo pues tengo el material pero en casos que ustedes no lo tengan pueden buscar algún clip que puedan ingresar en estos pequeños orificios que hay en el eje aquí se ven como una línea donde no asienta bien esta pequeña línea entonces ahí hay que ingresar algo para hacer una palanca una pequeña palanca con cuidado y vamos a sacar el eje que está aquí adentro al parecer el eje está muy bien no tiene daño no puedo mostrárselos ahí está si puedo hacer que un poco un poco mejor pero bueno este eje está en buen estado no está carbonizado entonces lo que podemos hacer es solamente lavar el eje por dentro que normalmente se llena a veces como de una pequeña grasita que se empolva y eso hace que funcione mal el potenciómetro si nosotros limpiamos lo que es las líneas de grafito que vienen dentro del eje y aún así todavía sigue con el drift ya tenemos que proceder a reemplazar lo que es la pieza o podríamos reemplazar el eje completo pero conviene más reemplazar lo que es la pieza para que ya se vaya funcionando completamente bien posiblemente el otro eje ya esté por fallar y si nosotros reemplazamos solamente el eje al ratito van a tener que reemplazar el otro esto en el caso de que lo lleven a reparar ¿vale? mejor díganles no, pues mejor cámbeme toda la pieza no me cambie solamente el eje vamos a utilizar alcohol isoprofílico para limpiar pueden echarle directo ya no pasa nada el alcohol isoprofílico no afecta en nada y limpiamos aquí como pueden ver se ve un poco negro a ver si se ve un poco la se ve un poco negro la punta del del algodón y eso es lo que a veces hace que funcione mal el eje que provoque que se mueva les voy a subir un video también mostrándoles como funciona el potenciómetro de que parte se conforma el potenciómetro como evitar que se genere el drift de manera rápida porque también el drift se genera por un mal uso del control vamos a limpiar un poquito el eje de cobre que tenemos aquí y ahora si vamos a ingresarlo nuevamente siempre tratando de no mover la altura que lleva esta pieza porque lleva como unos alambritos que tienen forma como de como de un ángulo entonces ya llevan una altura si nosotros lo presionamos con fuerza pierde la altura que tiene y entonces va a salir peor porque va a fallar más el control entonces tratemos de no tocar aquí en la parte de arriba y si lo llegan a hacer pues traten de moverlo a la altura que más o menos crean ustedes entonces que es la que estaba aquí puedo darme cuenta que este eje está roto entonces voy a reemplazar yo creo que mejor este eje porque déjenme conectar el microscopio para que se los enseñe como está el eje y posiblemente ese sea la falla de que el control se va hacia arriba listo a ver ahora les enseño la pieza este es la pieza que les menciono que va adentro y aquí podemos más o menos ver que está roto déjenme enfocar o bajar el brillo para que se vea un poquito mejor ahí está no sé si se alcance a ver creo que no ni yo lo veo aquí en la pantalla del microscopio bueno esta patita que está aquí ya le falta la parte la parte de abajo aquí hace como un pequeño un pequeño doblez y ya no lo tiene y este sí lo tiene tiene el doblez todavía déjenme ver si lo volteo así se verá ahí está el doblez ya lo vieron ese pequeño doblez ese pequeño doblez que está aquí en este pequeño alambrito si lo ven ese doblez ya no lo tiene del otro lado aquí se ve ya no lo tiene entonces como ya no lo tiene posiblemente la falla vaya a seguir entonces lo que vamos a hacer nosotros es mejor reemplazar lo que es el eje este pequeño esta pequeña pieza de cobre la vamos a reemplazar pueden ir a algún taller dice lo que no tiene que me regaló un potenciómetro este que ya han cambiado solamente díganle eso no creo que se los vayan a querer vender y vamos a sacar el eje de otro de otro control aquí tenemos este eje por ejemplo y no se ve tan gastado este es el eje viejito apenas estaba como que quemando este es el eje de nuestro control si pueden ver está mejor el cobre es lo que les digo y este ya está un poquito quemado pero pues les va a funcionar y tal vez la reparación que hagan ustedes les va a salir gratis y si no quieren estar haciendo todo esto pues ya es mejor cambiar lo que es la pieza completa el potenciómetro y ya tendrá un poquito un costo un poquito más elevado que que reemplazar solamente el eje pero es mucho mejor reemplazar el potenciómetro completo entonces tenemos esta pieza que vamos a utilizar como reemplazo estas piezas también las venden pero les comento yo estoy haciendo este video para aquellas personas que quieren darle una solución a su control en el momento en el que no tienen para repararlo no tienen el dinero para repararlo un eje les va a salir barato regalado un eje les va a salir regalado de algún potenciómetro que pidan ahí en un taller de reparación y lo bien no puedo regalar un potenciómetro de uso para un proyecto de la escuela y eso es todo vamos a ponerle un poquito de de este alcohol isoprofílico para limpiarlo limpiarle algunas impurezas que tenga ya el eje porque este eje ya fue usado listo 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 ahora vamos a ingresar nuestro eje vamos a quitar la pantalla del microscopio y vamos a ingresar nuestro reemplazo del eje en la misma posición en que lo retiramos solo entra de una forma si lo meten mal el eje no va a poder cerrar nuevamente así que hay que acomodarlo de la manera correcta ahí ya lo tengo ingresado ya está nuevamente su posición ahora vamos a probar esta sería la reparación más casera pero que les va a funcionar prácticamente como un con suerte el 80% les va a funcionar van a volver a jugar con su mismo control sin gastar ni un peso a menos que les quieran cobrar el potenciómetro usado que les quieran decir no pues dame 10 pesos si es más no mejor busquen otro detalle que les pueda regalar esa pieza porque normalmente siempre se daña un lado del eje del potenciómetro entonces uno de los dos va a estar en mejor estado es el que van a utilizar para reemplazarlo por el que está mal en caso de que se les haya roto si no se ha roto lo único que van a hacer es lo que hicimos ahorita limpiar el eje con un poco de alcohol un hisopo o cotonete y volver a probar vamos a conectar nuestro control no le vamos a poner las demás cosas vamos a probar bueno los capuchones y se los vamos a poner necesitamos que tengan el tope a donde llegan y ver si si ya no se va a mover conectamos nuestro control lo encendemos voy a conectar ahora el el xbox para que se proyecte aquí creo que ya no se activó déjenme listo ahí ya lo tenemos le damos a iniciar al test probamos a ver si no se mueve aquí tenemos funcionando nuestro control el lado izquierdo el lado derecho esperamos un poco a ver si no se mueve le damos unos pequeños toques hacia arriba que es hacia donde hacía la falla y pues parece que nuestro control ha quedado no tuvimos que reemplazar lo que es el potenciómetro tal vez a ustedes les funcione solamente limpiándolo con un hisopo o alcohol isoprofílico pero directamente a los ejes no lo echen así encima no tiene caso que lo echen sobre el mero potenciómetro porque no no se va a limpiar no va a funcionar entonces mejor es hacer palanca en el eje retirar el el eje de cobre que viene adentro limpiar por dentro y el eje pasarle también un pequeño y sopo para limpiarlo y debe de funcionarles nuevamente su control en caso de que no les funcione ya tendríamos que cambiar lo que es el potenciómetro espero que les guste este video que les sirva para aquellos que tienen este problema del drift y no quieran este llevarlo a reparar todavía su control o no tienen el dinero para llevarlo a reparar en ese momento y tienen a la mano por lo menos estos accesorios voy a también hacer un video de como abrir un control con cosas que tengamos en casa en caso de que no tengamos la púa que no tengamos el desarmador con la punta de seguridad vale todo eso lo voy a subir también en un video para que puedan abrir su control de manera este casera y sin riesgo de que dañemos los plásticos entonces eso sería todo espero que les haya gustado nos vemos ya saben síganme comenten este sus dudas eso a mi me me ayuda a que o me motiva a subir más videos que la gente les guste el contenido ustedes me ayudan a mi y yo los ayudo a ustedes de esta manera entonces nos vemos